¿Y Ciudadanos se presentaría a unas elecciones catalanas? Eso está absolutamente fuera de toda discusión y de toda duda, por supuestísimo. Y espero además y aspiro a superar nuevamente desde hace muchos años al Partido Popular y desde luego a poner a Vox en el lugar que le corresponde, que es por debajo de Ciudadanos en Cataluña. La línea 9 de Metro que ha sido gestionada por la Generalitat y que ha sido un fracaso de inversión, de plazo de no terminación de las obras, demuestra que la Generalitat no gestiona mejor necesariamente que el Estado. Es que el admitir que la Generalitat gestiona mejor que el Estado es otorgarle una especie de sabiduría o de inteligencia que yo creo que no es tal, que el mundo nacionalista está muy acostumbrado a hacerlo, pero yo creo que el problema de Rudalías no es la gestión, sino las inversiones. Y luego también, mire, hay materias que no mejoran porque al nacionalismo, al separatismo, no le interesa que mejoren. El separatismo quiere poder criticar a Rudalías, el separatismo quiere poder criticar la justicia que sigue en manos del Estado y para ellos es un argumento de separación. Entonces, yo creo que los ciudadanos catalanes tenemos que defender una mejor gestión de Rudalías. La haga el Estado o la hiciese la Generalitat, pero lo importante es la gestión, no quién gestiona. Y yo creo que, ya le digo, que la gestión de Rudalías seguramente es mejorable, pero que si tú hablas con dirigentes de ADIF, la Generalitat no facilita para nada que Rudalías vaya bien.